¿Qué es el gobierno de la ciudad? Y pienso que nada es difícil, hay que poner atención y tratar de que todo salga bien. Y para mí significa un progreso, un progreso para salir, un progreso para llevar el pan a la familia de uno en la casa. Y bueno, lo que más me gusta es que el gobernador le está dando una oportunidad a mucha gente que no tenía trabajo.